Oh no era, vamos a silencio, así va a ser cuando venga la vela de Cristo, cuando los levante pa'l cielo. Aléjense pa' que lo graben, aléjense, aléjense. Bye bye. Alright, ready. Yes. Oh my God. Me maté. Me maté. Me maté, Dios, perdóname, Señor. Me maté. Padre, déjame entrar en tu reino. Oh my God. Oh my God. No era lo que me han metido, que barbaridad. Oh my God. No, es demasiado eso. Oh my God. Qué barbaridad. Oh my God. Ay, ay, ay. Ay. No puede. No, pero lo hicimos ya. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Oh my God. Oh my God. Yeah, hermano. Ay, 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 ay. Vieras cómo se siente, es demasiado. Es demasiado. Yo me arrepentí allá, allá arriba. Oh my God. All right, put your feet up. If you do that. ¿Quieres un chico? Oh my God. All right. Put your feet up. Feet up. All right, put your feet up. You want to get it? Gracias.